hola amigos como están como saben estoy en la ciudad de londres y el día de hoy me voy a la ciudad de liverpool ciudad en donde nació la mítica banda de beatles antes de liverpool quiero contarles que en todos los supermercados hay esta opción que hay mucha gente que lo consume que es un menú que cuesta 5.50 pounds y consiste en un plato de fondo un snack y algo para beber es un menú bastante económico y bastante práctico bueno amigos ya estoy acá en la estación de liverpool el tren de londres a liverpool demora tres horas yo decidí ir y venir al mismo día tal vez debía haberme dado un día más porque hay muchas cosas para ver pero voy a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor que pueda tengo tres horas para conocer la parte del centro de liverpool pero les digo si quieren conocer más a profundidad la ciudad de ese tal vez un día estaría bueno también teniendo en cuenta que liverpool si bien no es una ciudad enorme es una ciudad que vale mucho la pena es súper interesante además que tienen a manchester muy cerca de acá hay que morse rápido porque no tengo mucho tiempo en el tiempo que voy en la tierra ha llovido un par de veces y ahora está agarrando les recomiendo si vienen en julio traer ropa que abriga y un paraguas por si acaso hay días que va a salir sol pero no se confían si vienen y tienen poco tiempo como yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es ir al albert dog el albert dog es un puerto en donde hay muchas cosas de los víctores alrededor este es el albert dog el alberto fue un puerto muy conocido muy famoso que tuvo que cerrar en algún momento de la historia y luego volvió a abrir y ahora se ha convertido en un lugar de esparcimiento hay muchos cafés muchas tiendas es un lugar súper agradable para venir a pasar un buen rato hubiera sido bueno y me parece una genial idea venir a hacer un recorrido de la ciudad y la relación que tiene con los beatles ir tal vez a la casa en donde vivió cada uno ya es un recurrido de ese tipo la verdad es que a mí si me gustaría hacerlo ahora sólo he venido para hacer un mapeo general de la ciudad en toda la ciudad por lo menos en el centro histórico hay muchas tiendas muchos cafés muchos lugares relacionados a los beatles y en londres en general van a encontrar muchas cosas relacionadas a los beatles y también relacionadas a harry potter pero como yo no soy fanático de harry potter no me ha dado el tiempo de ir a visitar lugares relacionados a la película pero sé que hay un museo súper grande en londres les recomiendo si son fans de harry potter ir a ese museo sí o sí el buen billy forry si no lo conocen les pongo un poco de su música ahora él fue un músico de rock and roll de la década de los 60 y también nació en liverpool estos edificios son conocidas como las tres gracias estos edificios muestran la grandiosidad de cuando liverpool era un gran puerto ahora sigue siendo un puerto pero es más conocida por ser la cuna de los beatles estamos llegando esta estatua es súper famosa es la clásica estatua de los cuatro grandes de liverpool los beatles a mí me da pena cuando vengo a un lugar donde hay un monumento no sé algo de un famoso no hay todo el mundo está tomando esa foto y al costado hay otro monumento de alguien que nadie tiene idea de quién es y nadie se toma foto con él y nadie lo recuerda una pena y ese es el famoso lugar el cavern es famoso porque aquí tocaron los beatles por primera vez y por si caso hay dos cadenas clave una vez el original y el otro no como los distinguen el original es como cinco pisos más abajo van a bajar uno dos tres cuatro pisos ese es el original el otro solamente tiene un piso hacia abajo no 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 Ok, I've had my first request of the evening, and it's the most requested song of all time. It is. The one where all these bars are, is this. It's called Matthew Street. This street, where the Cavern Club is, is very good. You can listen to music in live, drink a beer and talk. Everything is very close here in Liverpool. You can come from, you can go from a place to another, you can go from a place very interesting. And well, I'm here with my friend John. If you liked the video, put a like and share. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Bye. Bye.